Hola, ¿cómo estás? Soy Mie, esto es Mie Cocina y hoy por la fecha vamos a aprovechar y vamos a hacer un pan dulce. Te voy a dejar un pan dulce. En esta oportunidad lo voy a hacer con mi batidora Peabody que me dijeron hacerme una receta de pan dulce y quiero saber cómo amasa. Y hoy la vamos a probar. Así que vamos a la receta y al final te doy algunos tips. Bueno, comenzamos con la receta. Siempre me samplás, tenés todo preparado. Vamos a agarrar la levadura, le vamos a poner agua tibia y le vamos a agregar estas cucharaditas de harina con un poquitito de azúcar. Son dos cucharadas de harina, así con una de azúcar. Lo vamos a batir y ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar haciendo en nuestra esponja 20 minutos. A los 20 minutos vamos a poner nuestra harina en el bolsa de la batidora, vamos a hacer un huequito y vamos a agregar nuestra esponja. Y ahora agregamos lo siguiente. Agua de sal, ralladura de limón, el resto del azúcar, esos son unos granitos de sal para que mantenga la forma y ahora vamos a poner la batidora. Vamos a amasar muy despacito a velocidad 1 para que todo se empiece a incorporar. No lo hagas más arriba de esto porque si no vas a desparramar toda la harina. Una vez que va integrando, vas agregando de a un huevo por vez, son 4 en total. Y una vez que los tenés incorporados, empezamos con la manteca. La masa tiene que estar unificada al momento de poner la manteca. Más o menos este proceso nos va a llevar los primeros 5 minutos, así a 6, y vamos a amasar por un total de 10 a 12 minutos. A mí me tomó 12 minutos y cuando levanté estaba así. ¿Ven qué? Está colgando. Bueno, yo la voy sacando despacito. Es para comprobar que se está despegando sola, ¿sí? Por más que está como agarrada, está despegando y no deja nada en el gancho de amasar. Así se tiene que ver. Vamos a dejarla ahora tapada y la vamos a dejar levando más o menos 40 minutos o hasta que duplique su tamaño. Cuando la saques de la batidora va a estar muy dócil, ¿sí? No se va a pegar, pero sacala con cuidado. En la mesa no pongas harina, simplemente estírala y vamos a agregar nuestra fruta avillantada. Yo agregué unas semillas, almendras, maní, también le puse nueces. Eso va a tu elección. Una vez que lo tenemos ya incorporado arriba, sí, lo vamos a desparramar bien y lo que vamos a hacer es estirarla más y luego doblarla de esta manera, ¿sí? Como haciendo un gran canelón, ¿sí? ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque después lo vamos a estirar y lo vamos a cortar en 6. Yo siempre arranco por el medio, ¿sí? Fíjense que esté bien bien cerradito. Vamos a cortar y vamos a hacer el resto de los cortes para que sean más o menos iguales, ¿sí? Ahí, fíjense que no sale nada todavía. Y ahora lo que vamos a hacer es elegir y vamos a estar sacando como para que el bollo final de los dos sea más o menos igual. Esta parte, ¿para qué es? Para que se integren bien todas las frutas abiertas cantadas, todos los frutos secos, ¿sí? Esta es una muy buena manera de amasar. Es una manera muy popular de hacerlo. Mucha gente la utiliza. No lo vamos a poner en la amasadora. Al final del video te voy a explicar por qué. Bueno, lo integramos bien, lo pesamos para que sean iguales y los ponemos encima de una fuente. Acá los vamos a volver a tapar y los vamos a dejar levar. Aproximadamente siempre son 45 minutos, ¿sí? En un ambiente cálido. Y cuando los saques van a estar así. Van a crecer un poco más en el horno. El horno fueron 170 grados, ¿sí? Durante 40 minutos. Los pinchás y tiene que salir, ¿sí? Limpio. Yo para esta decoración la elegí muy simple porque me gusta como queda, que es derretir chocolate, ¿sí? Y ponérselo encima. Puse chocolate, en este caso con leche, y arriba un poco de chocolate blanco. Así queda y quedan espectaculares. Lo cortamos y quedaron muy bien. Eh... Vamos al final del video. Te voy a dar unos tips. Bien, como viste, es muy fácil de hacer. Los primeros ingredientes los ponemos exceptuando esta esponja que hacemos al principio. La podés hacer también en el bol, que en esta oportunidad lo hice aparte, pero podés hacer un huequito en el bol y hacerla de esa manera y seguir con el mismo orden de los ingredientes. Temas para tener en cuenta. ¿Por qué no puse a levar antes, digamos, con las semillas y las pasas y demás, la masa? ¿Por qué? Porque eso frena un poquito el levado. Entonces, primero hacemos ese levado, ¿sí? Lo sacamos y después unimos todo. Y no lo volvemos a poner en la batidora. Lo hacemos de esta manera tan manual, ¿sí? ¿Para qué? Para que entre bien y para no forzar de vuelta la masa. Así que lo mejor es ingresarlo. ¿Qué ventaja tiene la batidora? Entonces, si, bueno, nosotros estuvimos primero amasando más o menos unos 12 minutos y eso le dio esa elasticidad y hizo que se incorporen muy, pero muy bien los ingredientes. La verdad, es una muy linda herramienta. Lo que sí te digo es, no pases velocidad número 2, porque si no vas a notar que como la masa es un poco dura, vas a empezar a forzar. O sea, la máquina la va a mover igual, pero no es el objetivo. El objetivo es que llegue hasta velocidad número 2 y sea 10 o 12 minutos continuos. Digo 10 o 12, porque dentro de esos tiempos puede llegar a lo que tiene que ser. Después, lo que le pongas adentro siempre es tu decisión. Voy a hacer otro pan dulce que va a tener otros ingredientes adentro, por ahí menos clásicos, así que estén atentos. Bueno, sin más, cualquier pregunta que tengas, te la dejo abajo, te dejo abajo el espacio para que lo digas en los comentarios. Como siempre, la receta queda al final del título, apretás y se abre todos los ingredientes. Igual como siempre me podés preguntar lo que sea. Así que bueno, soy Mie, esto es Mie de Cocina. No olvides suscribirte y espero que hayas venido con hambre. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por el video.